¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para cumplir tu sueño? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por un futuro mejor? ¿Debería valorar lo que tengo? ¿O buscar nuevos horizontes? Estas son preguntas que nos hacemos con frecuencia. El ser humano constantemente está en movimiento, y no es que me refiera a que cambie de lugar físico en donde vivir, de todas maneras hace tiempo que nos convertimos en sedentarios, sino que tiene más que ver con el aspecto mental. Es imposible quedarse siempre en lo mismo, porque terminaríamos aburriéndonos y odiando lo que alguna vez amamos. Crecimos quizás soñando en el futuro, y ahora, cuando llega la oportunidad de hacer realidad tus más profundos deseos, te comienzas a dar cuenta que tal vez abandonar la zona de confort no fue la mejor idea. Este es un relato de lo que para mí es una de las mejores películas de todos los tiempos. Damas y caballeros, con ustedes. Hay días perfectos donde no llueve, o quizás sí llueva, en los que se detiene el tiempo o quizás no se detenga, y sin querer miraste al cielo y te diste cuenta que era azul perfecto. El 24 de agosto del 2010, en su hogar y de vida, debido a un fulminante cáncer, Sato Chikon fallecía casi sin avisarle al mundo. Su leyenda terminaría con un pequeño mensaje de despedida, tremendamente sincero y crudo. Ahora discúlpenme, tengo que irme. Su muerte pudo pasar inadvertida para muchas personas, pero no para los amantes de sus obras, que vieron en Kohn un visionario capaz de tomar la animación y crear historias increíbles, personajes retorcidos y relatos que van desde lo maquiavélico hasta lo reflexivo. En un comienzo, Sato Chikon comenzaría a trabajar en la industria gracias a su título de diseñador gráfico, primeramente trabajando en la publicación de manga, donde su primera obra sería Toriko en 1984. Aunque realmente su primera incursión en la industria del cine vendría de la mano con World Apartament Horror, donde Sato Chikon ejercería de escritor. Luego de trabajar en varias obras como animador, incluso llegando a escribir un par de bobas para la popular JoJo's Bizarre Adventure, Sato Chikon daría el gran paso y dirigiría su primera cinta. Perfect Blue no es una película fácil de analizar, sobre todo para alguien que históricamente se le ha tachado de ignorante frente al tema. Lo cierto es que conocí el trabajo de Kohn gracias al excelente episodio de Ovejas Mecánicas dedicado al anime, que de hecho se lo recomiendo mucho. En esta película todos los acontecimientos giran en relación a Mima, una famosa cantante que quiere dejar la comodidad de su estatus como ídolo juvenil y dar el gran paso, hace una carrera mucho más seria, la de actriz. Igual si te pones a pensar cómo es la vida de Mima, tampoco digamos que es todo color de rosa. Vive en un departamento bastante pequeño, y el grupo tampoco es que tenga mucho éxito. En lo personal me siento bastante identificado con Mima, no porque me crea una super star kawaii que quiere ser actriz, sino porque estoy precisamente en la edad donde nuestros intereses cambian. Pasamos de ser adolescentes a adultos. Quizás nuestro objetivo más cercano ya no se reduzca simplemente en pasar de curso, o terminarnos al Resident Evil sin morir, sino que comienzan a aparecer preguntas como, El internet es un arma de doble filo. Por una parte es una excelente manera de ponerse en contacto con gente, pero a su vez es esa misma gente la que te puede herir. Al convertirse en una figura pública, la gente tiene derecho a criticar cómo llevas tu estilo de vida, desde que compras hasta qué rumbo sigues. Eso es lo que precisamente le pasó a Mima, quien renunció a toda la fama de ser cantante para seguir sus sueños, aunque esa decisión le traería varios obstáculos en el camino. La verdad es muy complicado cuando tocas fondo, te conviertes en una persona sonriente por fuera, pero vacía por dentro. Ahí es donde llega el momento en donde debes hacerte la siguiente pregunta, ¿vale la pena todo esto para seguir mi sueño? La fama es algo que intrínsecamente todos queremos, obviamente impuesta por la sociedad del espectáculo y su visión tan cruda de que todos tendremos nuestro gran momento. El análisis detrás de este concepto conlleva un sin número de aristas bastante complicadas de entender. Me limitaré simplemente a decir que uno de los puntos más importantes de la sociedad del espectáculo tiene relación con las vedettes, aquellas figuras enaltecidas por grandes conglomerados, con el único fin de promocionar productos inútiles. ¿Quieres ser como tu ídolo? Pues compra el perfume que ellos usan. Esto va creando un vacío artificial que solamente consigue llenar comprando. De cierta manera Perfect Blue ve bastante de la sociedad del espectáculo, en el sentido de que Mima es básicamente una figura esculpida por un productor cuyo único objetivo es vender mercadería a un público muy específico. Pero fuera de todo esto, hay algunos críticos de cine que dicen que esta película toca abiertamente el tema del feminismo y el machismo. Y claro, no es casualidad que todos los espectadores de los conciertos de Champs sean hombres, pero más que abogar con la figura de la mujer, lo que trata Konaka es más que nada la figura del ídolo y la pérdida progresiva de los valores simplemente para hacer una cara reconocible. Sí, Mima quiere salir del nicho del cantante juvenil, pero no es que quiera desarrollarse como ser humano. Quiere convertirse en actriz para ser reconocida y ganar dinero. Y para eso, está dispuesta a todo. A ver, el anime siempre se ha caracterizado por mostrar tetas, eso está más que claro. Pero Perfect Loom no usa desnudo porque sí, los usa para detallar los momentos más bajos de Mima. La conocida escena de la violación está ahí porque nuestra protagonista lo ha aceptado, obviamente para tener un mejor papel. Esto es una representación gráfica de lo bajo que he caído en búsqueda de fama. En contraparte, desgraciadamente, el cine negro sí usa las escenas de sexo como fanservice. La película tiene una escena de sexo lésbico solamente porque sí. A ver, a ver, a ver, en el caso de Perfect Blue, la escena de sexo explícito sí funciona, porque a pesar de ser algo fingido, se ve a Mima tremendamente incómoda. Acá la protagonista del cine negro parece disfrutarlo. De hecho prácticamente solo funciona para los trailers y alguna que otra paja. Bueno, ya que estamos hablando del cine negro, esta película se supone que está basada directamente en Perfect Blue, aunque al final terminó tomando pequeños matices del concepto y terminó creando una historia que se aleja bastante a la propuesta original de Con. Y a pesar de que el cine negro me parece una gran película, que habla de cuáles son los límites del cuerpo y la mente del ser humano para lograr las metas que se propone, no llega a la grandiosidad del concepto original. Entre otras cosas porque en Perfect Blue, los personajes secundarios no son solamente agregados, sino que incluso podríamos decir que representan varios pensamientos de la propia Mima, la nostalgia, el fin justifica los medios y la locura. Mi manía es uno de los personajes más interesantes del filme. Sí, es un maniático empernido, pero también es la caracterización del otaku más desquiciado. La palabra otaku está fuertemente relacionada a un fanático del anime, pero en realidad en Japón, esta palabra se relaciona a alguien con un interés obsesivo no solamente por el anime, sino por cualquier cosa. Lo que pasa es que la palabra se desvirtuó por Sutomu Miyazaki, conocido vulgarmente como el asesino otaku. Debido a una deformidad que presentaba en sus manos y al constante bullying escolar, Miyazaki, incapaz de hacer amigos, se refugió en lo único que no lo juzgaba por su apariencia física, el manga. Acá vivió un mundo de fantasía, rodeado de historias perfectas y personajes estereotípicos, aunque eso le trajo consigo una incapacidad de relacionarse con otros y con otras. Lamentablemente esto lo hizo refugiarse en la pornografía, que con el tiempo pasaría a ser pornografía infantil. Los detalles de cómo se convirtió en un violador en serie son tremendamente macabros y asquerosos. La verdad es que no me gustaría entrar mucho en detalles, pero pueden leerlo ustedes mismos en el lago Ipea. Sinceramente me das mucha impotencia por las cuatro menores de edad que fueron brutalmente asesinadas. Pero si te pones a pensar, la muerte de sus abuelos finalmente acabó con la poca cordura que le estaba quedando. Porque cuando te quedes solo al final, haces cosas impulsadas por los deseos más profundos de tu mente. Esta joven solamente vive por Mima, está en todas partes y está dispuesto a todo por ella, incluso a asesinar a aquellos que interfieren en que Mima, bueno, sea Mima. Pero más allá del fanatismo de Mima Nia, hay un tema mucho más profundo y complicado en esta película. Y eso es el mundo real. Es evidente que Mima sufre pequeños delirios a lo largo de la película debido al tremendo estrés que la atormenta. Pero, ¿y si todo es un sueño? Acá el guión de Kong reluce con luces propias, porque llega un momento en que como espectador te cuestionas qué rayos está pasando en pantalla. Incluso lo podría comparar con esa maravillosa escena de Metal Gear Solid 2 o al final de Speck of the Line, esas escenas que juegan con tu mente. Porque a pesar de que al final se determina qué es lo real, te deja con esa sensación de no estar entendiendo nada, pero a la vez con esa pequeña voz que te dice ¡rayos! Este tipo es un jodido genio. Nada es lo que parece, excepto por un detalle digno de mención, los espejos. Es todos utensilios inventados alrededor de los años más prósperos de las culturas más importantes de la historia se utilizaron en un comienzo como elementos netamente cosméticos. Sin embargo, con el pasar del tiempo, se comenzaron a trajer historias macabras a su alrededor. Para la mayoría de las personas, no era sino obra de algún tipo de conjuro o magia negra que el espejo sea capaz de reflejar cosas, y no eran pocos los que aseguraban que detrás del cristal existía un mundo paralelo. En Perfect Blue, los espejos cobran una importancia tremendamente trascendente. En ellos, Mima comienza a interactuar con su alter ego, cuestionando todas sus acciones y pidiéndole de una manera bastante directa que vuelva a ser ella misma. Pero no es sino hasta que Mima rompe el cristal que se da cuenta cuál es la cruda verdad. El autor de aquellos brutales crímenes estaba más cerca de lo que pensaba. Los asesinatos no cumplen la función de impactar por lo crudos y visuales que son, sino que tienen la tarea de representar la justicia muy entre comillas hacia aquellos que ensuciaron la imagen celestial de Mima. La película no tiene ningún problema en mostrar sangre cuando es necesario, porque al fin y al cabo la sangre es una de las pocas cosas que siempre serán reales. Puedes vivir en el sueño todo lo que quieras, pero cuando comienzas a sentir dolor y ese líquido rojo comienza a brotar de tus heridas, el cielo ya no parece tan color de azul. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!